Su niño lindo, su papá, mi amor es pobre No tiene casa ni dinero, camina por las calles del corazón suyo Pidiendo como un limonero, ámame por su amor Arráncame el corazón No es que me matas el silencio mientras callas No hay como pedirte más y no te vayas Si tú me has visto, cerquita del corazón tuyo Me ponte a tu lado con el suyo Una casita pa' vivir, no me entra poco a poco Eso fue y me destruyo Amante que es mi pasatiempo Estás tuyadita como el viento Ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo Que no hay nada Ustedes Ustedes Me hice promesas, no me pude olvidarte, no tuve fuerzas, no, 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 pero las tengo para amarte, ámame, por favor. Arráncame, un pedacito de mi corazón, no, 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 no ve que me va a matar, silencio mientras cae, no, 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 no sé cómo pudiste más que no te vayas. Música Quedó la nada, la tengo debil del corazón Un día menos, los ojos llenos de lágrimas Si tú me has visto, se quita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivir, la tienda poco a poco La suprima es tuyo, amante que es mi pasatiempo Es tuyo y te come el centro Y no con mis sentimientos, estoy muriendo Quedó la nada Con esto se nace con Empecé para Bisonte que lo está viendo, ahí en Isabel ¡Su papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!